Música Mi nombre es Wilber Estrada Me dedico a la agricultura Desde hace 10 años Música Bueno, la sembradora Conozco desde hace 5 años Me encanta la sembradora Porque se trata de precisión De siembra Y también los beneficios Que propone Farmelan Son muy convencedores Música Siempre he sembrado Soya, girasol y sorgo Bueno, lo primero es recomendarle Siempre elija la mejor sembradora Que se trata de precisión Y rendimiento Música 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 Mi nombre es José Luis Bravo Yo vivo en esta zona de San Julián En la localidad La brecha A unos 60 kilómetros Música 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 Y me gustó la siembra Y me gustó la siembra Y salió bonito Uniforme No es por eso Querer comprar la máquina De Apache No, de Farmelan Es por lo que es más preciso Y es netamente Para siembra directa Música 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 En esta campaña Vamos a sembrar Este girasol Sorgo Y posiblemente maíz Música Siempre todos mis amigos Yo les recomendaría Que siempre La Apache Ha sido una de las mejores sembradoras Música 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 Soy Pedro Padilla Asesor comercial De Farmerland Para la zona este De Santa Cruz Estamos hoy En el municipio De San Julián En la zona De La Brecha Casarave Haciendo entregas Técnicas a clientes De la marca Apache Para sus productos Sembradoras Modelo 27000 Son clientes Que apostaron Por la marca Para la campaña De invierno De este 2017 En estos momentos Se está poniendo A punto Una sembradora Para hacer girasolos Sorgo Y trigo Queremos felicitar A esta gente Que ha dicho sí Y ha apostado Por una máquina De precisión Una máquina Con altos rendimientos Y de gran avance Música 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 Música